Bien, buenas tardes. En primer lugar, daros la bienvenida, gracias por estar aquí. Bien, Sanar y Curar el Dolor en realidad es la tercera conferencia de un ciclo de tres conferencias que compuse en su momento en torno a la conferencia del Venerable Maestro Samael, El Sacrificio, titulada El Sacrificio del Dolor. La primera de estas conferencias, muchos de vosotros lo recordaréis, se expuso ya en este mismo evento y en este mismo lugar hace exactamente hoy un año. La segunda de esas conferencias, inédita al día de hoy todavía, trata sobre el dolor psicológico, el dolor emocional y el dolor espiritual. Y la tercera conferencia es esta que vamos o estamos iniciando en estos momentos bajo el título de Curar y Sanar el Dolor. Cuando alguien ingresa en una auténtica escuela de regeneración, pronto se da cuenta de que esa regeneración implica o lleva también implícitamente la curación y la sanación del alma, y por extensión, la curación y sanación de cualquier dolencia o enfermedad en sus cuerpos físico y vital. En las antiguas escuelas de regeneración, curar y sanar el dolor era la consecuencia lógica y natural de un proceso de autosanación por la vía espiritual. Por lo tanto, esta conferencia trata un tema que, a mi juicio, es muy importante, sobre todo pensando en la necesidad de curación y de sanación que todos tenemos en esta época tenebrosa y oscura del Calillura. Vamos a introducir un vídeo que seguramente conocéis todos vosotros porque está en el canal de Vídeo Gnosis. 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 Nada en esta vida está bajo nuestro control. Como nos dice el maestro Samael, somos unos pobres animales intelectuales condenados a la pena de vivir y, por ello, sujetos a la enfermedad y al sufrimiento, a la vejez y la muerte. Todo aquello en que se fundamenta nuestra falsa personalidad, la familia, los amigos, los títulos, nuestra posición económica y social, las cosas materiales de este mundo. Todo, absolutamente todo, es impermanente y perecedero. Todo está sujeto al tiempo y desaparecerá con el tiempo, como acabamos de ver en este corto vídeo. Solo hay una cosa con la que contamos. Solo hay una cosa que, aunque con esfuerzo y determinación, puede llegar a estar bajo nuestro control. Nuestras propias acciones. Esa es la gran clave. Sabemos que el libre albedrío de que disponemos es muy pequeño, pero hay que saberlo utilizar y aprovechar haciendo buenas elecciones y tomando buenas decisiones dirigidas hacia el recto actuar. Ahora, aquel que vive con la permanente certeza de que va a morir, no tiene tiempo para mezcindades. Actúa como si cada una de tus acciones fuese la última sobre este planeta. Entonces, tus acciones tendrán poder de transformación. Repito, aunque estamos muy condicionados, en última instancia y hasta cierto punto, somos seres libres de tomar decisiones y de elegir caminos. Haz lo que quieras. Esta es la única ley. Pero has de saber que, de todos tus actos, habrás de dar cuenta. Es quizás por ello, por lo que en Deuteronomio 30 se nos invita a escoger nuestro camino y con él nuestro destino. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. En este mismo sentido, el venerable Maestro Samael nos insta también a la necesidad de tomar decisiones y definirnos cuando nos dice Los gnósticos no pueden sentarse a la mesa de los ángeles y a la mesa de los demonios al mismo tiempo. Debemos definirnos. Hay que conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno y pasar más allá del bien y del malo. Pero mientras vamos conociendo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, debemos marchar por el camino del bien. Ya que ese era también el requisito que se exigía en las antiguas escuelas gnósticas de regeneración. Un requisito que también hoy es necesario e imprescindible para poder curar y sanar nuestros cuerpos y nuestras almas por la vía espiritual. Insistiremos en ello recurrentemente a lo largo de esta conferencia, puesto que nadie podría curarse ni sanarse si no cumple antes con este requisito esencial. Vamos a continuación a definir dos verbos que en ocasiones o en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Curar, lo podríamos definir como eliminar el síntoma de una enfermedad y devolver al cliente la salud. Mientras que sanar es obtener la salud del cuerpo, de la mente, de las emociones y del espíritu. Así pues, curar y sanar son verbos diferentes. Curar, aplicar a una enfermedad o lesión los remedios necesarios para que se cure, Siendo aplicar, poner una cosa sobre otra. Enfermedad, alteración de la salud. Y remedio, medio para evitar o reparar un daño. Mientras que sanar es restituir a uno la salud que había perdido, Siendo restituir, devolver a quien la tenía antes. Siendo salud el estado en el que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. Y poder dejar de tener o no encontrar lo que se poseía. Debemos dejar muy claro en esta conferencia, Que esta conferencia, perdón, trata única y exclusivamente De la curación y de la sanación por la vía espiritual. Dejando de lado, por tanto, cualquier otro tipo de curación y de sanación Que no sea por esta vía. Y es que, en realidad, esta es la única vía de curación y de sanación posible. Puesto que, cualquier otra vía o medio de curación y de sanación, Sea este el que sea, y provenga de donde provenga, Para que tenga éxito, deberá contar siempre con la voluntad del espíritu interior que nos habita. ¿Y qué decimos los gnósticos cuando pedimos por la curación y la sanación de alguien, O por la nuestra propia? Que todo se cumpla de acuerdo con la ley y la voluntad del Padre. Así pues, detrás de cualquier sanación, Sea esto, repito, del tipo que sea, Sea esta del tipo que sea, Y venga por la vía que venga, No nos quepa en ello la menor duda, Se encuentra siempre la voluntad de Dios. Y así se nos dice también en Deuteronomio. Yo soy el único Dios. Sólo yo sano las heridas. Sólo yo doy la vida. Y sólo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Buscando por Internet sobre el poder milagroso del amor para curar, Encontré esta definición de Jerry Solving que me pareció muy acertada y al mismo tiempo muy reveladora. La relación sanadora. Dice Solving de esta manera, La relación sanadora es importante porque posee la facultad de volver a unirnos con nuestras propias habilidades de sanación. Es una forma especial de comunicación que restaura nuestra fe en lo llamado milagroso. Al igual que nuestros padres nos enseñaron cómo sanaban antes las heridas con un beso reconfortante. La relación sanadora transmite amor y el interés de otros, lo cual nos da fuerza y motivo para sanarlo. La relación sanadora transmite lo irracional, como también irracional es el amor. La relación sanadora aparece desde el mismo momento en que un ser acude a otro para ser sanado. No importa el diagnóstico. La relación sanadora activa el principio hipocrático según el cual la fuerza curativa natural que habita dentro de cada uno de nosotros es la que permite sanarnos. La relación sanadora puede ser invocada por cualquier persona a través de su amor y cariño hacia otro ser humano. Por ello, la empatía y la compasión son parte muy importante en toda relación sanadora. Y coincidiréis conmigo en que no hay empatía ni compasión más grandes que aquella que sienten los padres hacia sus hijos más pequeños. Quien no sabe, hubo yo, alguna vez cuando era niño, esta oración sanadora en boca de sus padres, al tiempo que nos daban un beso allí donde nos doliera. Os puedo asegurar que todavía hoy tengo ese recuerdo y que efectivamente, después del beso de alguno de ellos en la parte adolorida, me sentía aliviado de inmediato. Sin duda, era algo mágico, milagroso incluso. Pero que como niños que éramos, lo vivíamos de una manera muy natural, pues era muy natural y totalmente normal que, después del beso de nuestra madre, el dolor disminuyese de inmediato o incluso desapareciera totalmente. Claro, ya hace mucho tiempo de aquello. Y el escepticismo materialista de esta época en la que nos encontramos es muy grande. Sin embargo, os traigo a continuación casos más recientes que, en su guía, fueron noticia en los medios de comunicación en los que queda más que claro el poder de curación que tiene el amor. Estos son sólo algunos ejemplos que, para la ciencia, resultan todavía hoy inexplicables. Le dieron por muerto al nacer, sus padres le abrazaron para despedirse y despertó un niño que había nacido muerto. Los médicos certificaron su defunción y se lo llevaron a sus padres. Y cuando lo abrazaron, lo besaron, el niño volvió a la vida. Un caso que tuvo mucha conmoción y que fue en su día muy mediático es este de la recién nacida que salvó a su gemela con un abrazo. Dos mellizas que nacen prematuramente y se les puso enseguida en la incubadora. Una de ellas padecía reaccionar y tiró para adelante, pero la otra no, todo lo contrario. Cada vez era más débil, sus constantes vitales cada vez eran peores, hasta que a una enfermera se le ocurrió la idea de poner a la más débil en la incubadora junto a su hermana Meill. ¿Cuál fue la sorpresa de esa enfermera cuando vio que la más fuerte abrazó a la pequeña y empezaron a recobrar ambas su estado vital? Y la pequeña, que era la que se sentía más perjudicada, volvió enseguida a recobrar sus constantes vitales y empezó a tirar para adelante. Ahora son dos personas ya de treinta y pico de años en perfecto estado de salud. Otro ejemplo en el que se nos habla que despertó tras quince años en coma y cuando despertó su padre no quiso que lo desconectaran y dijo, mi padre reunió a los médicos y dijo que la vida solo la quita Dios. Y volvió a la vida. Un caso muy similar a este es el de Liz Arcaya, la madre que rescató a su hijo del coma. Os podía haber traído más ejemplos, encontré bastantes más. Pero es que hasta dentro de la propia comunidad médico-científica cada vez son más las evidencias que demuestran y corroboran el poder de curación que tiene el amor. Cuando a ti te valoran, cuando a ti te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de vista de la medicina, hoy sin ninguna duda se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Pues, Elena Hartford ha estudiado durante cuarenta años hasta qué punto las emociones tóxicas que son la desesperanza, la sensación de impotencia, la soledad, pueden afectar la salud. Y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto. La pregunta es, ¿cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud, en el mundo físico, en el mundo biológico, ese del que Descartes decía que estaba tan separado? Mirad, hace 2.500 años los médicos griegos ya lo sabían. Y el padre de la medicina Hipócrates de la escuela de Pidauro lo dijo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente cubren las enfermedades. Para que os hagáis una idea, cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto en miocardio, tener una persona al lado que sepa que la quiere, que genere ese encuentro, reduce la capacidad de infectarse, porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos. El amor cura, no sólo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar, poco a poco, transformando lo que es un sentimiento en una decisión, porque hay tres amores, está Eros, que es el amor romántico, está Filia, que es el amor filial, el amor a los hijos, el amor al amigo, y está Agapé, el amor como elección. El querer a la gente como expresión de que valora su dignidad. El doctor Mario Rosso, pues explica que cada vez está más demostrado científicamente, ¿verdad?, cómo el amor es capaz de curar. Y nos pone varios ejemplos que van más allá de lo meramente físico, sino hasta cura lo genético y lo molecular. Y uno de los casos finales es cómo fue capaz de juntar a madres que tenían, eran madres solteras, con una situación de vida muy mala, eran madres que habían sido abandonadas de pequeñas, eran madres que habían padecido maltrato y que tenían hijos. Y entonces se vio que los telómenos, que es la parte de los extremos de los cromosomas, los tenían muy cortos. Pues después de juntar a las madres, de conocerse, de tratarse, les volvió a sacar sangre y los telómenos volvieron a su estado normal. Con lo cual, una vez más, pues se demuestra el poder del amor, el poder de curación que tiene el amor. Y es que, tal como dijimos, el poder curativo del amor resulta inexplicable e irracional. Tan inexplicable e irracional como lo milagroso. El milagro esconde algo mágico, capaz de curar al instante cualquier tipo de enfermedad o dolencia. Desde el punto de vista de la religión, un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales conocidos y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina. El ateísmo sostiene, sin embargo, que la postulación de milagros está vinculada a la carencia de sentido común. No se trata, de acuerdo con esta postura, de una intervención sobrenatural, sino de eventos que escapan a la comprensión humana por falta de conocimientos e informaciones. La ciencia, por su parte, se limita a afirmar que la participación de un ente todopoderoso en el mundo físico no puede ser analizada a partir del método científico, ya que no es posible comprobar la existencia de Dios a través de experimentos o ensayos. Para el lenguaje cotidiano, en tanto, un milagro puede ser cualquier tipo de suceso sorprendente, maravilloso o fuera de lo común. Por eso se suele decir que un nacimiento, por ejemplo, pues es un milagro de la vida. Sea como fuere, y a la luz del conocimiento gnóstico, lo que parece estar más claro es que en nuestra condición de animales racionales imperfectos y muy limitados, es decir, como seres todavía no logrados, es completamente inútil, además de infructuoso, tratar de indagar en la comprensión y la naturaleza de lo milagroso, puesto que, como nos señala San Agustín, el milagro es lo que ocurre más allá de la naturaleza conocida. Por lo tanto, si el milagro es lo que ocurre más allá de la naturaleza conocida, sería dable suponer o imaginar también la existencia de una naturaleza, hoy por hoy, desconocida para la conciencia humana. Para que se entienda mejor, gráficamente lo vamos a ilustrar de la siguiente forma. Está claro que la naturaleza conocida es muy limitada, debido, como apuntábamos antes, al condicionamiento de la conciencia humana. Como nos indica el venerable maestro Samael, prácticamente esa naturaleza conocida está condicionada y supeditada a los efectos de un mundo de 48 leyes. Mientras no pasemos esos estrechos márgenes, estaremos destinados a seguir dentro de la naturaleza conocida por eternidades, sea cual sea la supuesta evolución del ser humano en los diferentes ámbitos del saber. Para poder pasar más allá de la naturaleza conocida, se requeriría de una expansión de la conciencia humana. En términos gnósticos, diríamos que sería necesaria una revolución de la conciencia, la cual nos permitiría aproximarnos progresivamente hacia una nueva conciencia, la conciencia superlativa del ser, y con ella la posibilidad de tener acceso al conocimiento y comprensión de una nueva naturaleza que hoy por hoy, como dijimos, nos resulta totalmente velada y desconocida. Así, con una mente interior cada vez más desarrollada y abierta, la naturaleza que antes nos resultaba velada y desconocida, ahora se nos muestra conocida y real. Dada esa situación, nos encontraríamos entonces en disposición no sólo de comprender los milagros como hechos naturales derivados de una conciencia superior, es decir, la conciencia superlativa del ser, sino también incluso hasta de poder operar con ellos y a través de ellos, siempre claro está, de acuerdo con la ley y la voluntad del ser. Sin embargo, esto no significa que no podamos comenzar de inmediato a operar milagrosamente sobre nuestro cuerpo. La mayoría de nosotros conocemos muy bien las siguientes palabras del venerable maestro Samael. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. En el fondo de cada uno de nos está la tonan, fin, apteca, la estela maris, la isis egipcia, Dios madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. A continuación, vamos a tomar uno de los milagros más conocidos de Jesús el Cristo relacionado con la sanación de una mujer que sufría de flujo de sangre al objeto de conocer y comprender mejor cuáles son las claves que se encuentran detrás de los hechos milagrosos en general y de los milagros relacionados con la curación y la sanación espiritual en particular. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Maestro He sufrido de flujo de sangre por doce años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto sanaría ahora. Hija Tu fe te ha sanado Ve en paz y queda sana de tu aflicción El mismo día en que sanó a esta mujer de flujo de sangre Jesús hizo dos milagros más en la localidad de Gádara la actual ciudad de Uncaís en Jordania Ese día recién llegado a Gádara embarca por el mar de Galilea hizo el primero de los milagros que fue el de sacar los demonios de un poseído como bien sabéis aquel cuyo nombre era Legión Como bien sabemos también después de chosfichar a los demonios estos se fueron a meter en cuerpos de cerdos que se lanzaron a un precipicio al mar El segundo de los milagros que realizó Jesús aquel mismo día fue este que acabamos de ver de esta mujer que sufría una enfermedad de flujo de sangre desde hacía doce años y el tercer milagro que hizo Jesús en la ciudad en esa ciudad de Gádara fue el de resucitar a una niña de doce años hija de Jairo mayor o director de la sinagoga del lugar De hecho este segundo milagro que acabamos de ver el de la mujer que tocó el manto de Jesús tuvo lugar de camino hacia la casa de Jairo Jesús después de conocer por Jairo que su hija se estaba muriendo decidió ir a su casa y de camino a ella fue cuando aconteció este segundo milagro Jesús iba envuelto en una nube de gente que le rodeaba por todos los lados se ha de hacer constar que en el vídeo que acabamos de ver no se recoge por motivos obvios de carácter cinematográfico la realidad de la escena la escena más cercana a la realidad sin embargo es fácil de imaginar Jesús rodeado y apretado en todo momento por una gran multitud de gente que apenas se le dejaba caminar de repente notó que de él salió poder curativo y de inmediato preguntó ¿quién ha tocado mi ropa? pregunta un tanto absurda para sus discípulos que le responden hombre estás rodeado por una multitud de gente que te está tocando por todas partes y preguntas ¿quién ha tocado mi ropa? claro sólo Jesús sabía que de él había emanado había salido poder sanador y es por eso por lo que hace la pregunta él supo Jesús supo de enseguida que la mujer había sido sanada aún antes de poderla identificar es entonces cuando la mujer al verse descubierta le dice a Jesús que sufría de flujo de sangre desde hace 12 años y que sabía vamos a subrayar ese sabía que sólo con tocar su manto se curaría como así fue es importante subrayar vuelvo a repetir ese sabía fijaos que en la narración del milagro el evangelista no dice por ejemplo pensé que o creyó que se curaría con sólo tocar su manto no lo que dijo fue que sabía que sólo con tocar tu manto me curaría volveremos a ello un poco más adelante hoy en día sigue habiendo mujeres que sufren de flujo de sangre pero en la actualidad este tipo de irregularidades son tratadas como cualquier otro tipo de desarreglo hormonal y afortunadamente han dejado de tener el estigma y las connotaciones negativas y perjudiciales que antiguamente tenían en la antigüedad sin embargo esta era una enfermedad terrible quien la padecía era considerada inmunda es decir una mujer proscrita tratada igual que una leprosa por allí por donde pasada se le imponía la obligación de ir gritando inmunda inmunda para que os hagáis una idea de lo cruel y lo duro que debió de ser para esas mujeres pensad que durante el tiempo que durasen sus desarreglos hormonales es decir su flujo de sangre no podían ni tocar a nadie ni ser tocadas por nadie como se nos dice en Levítico y la mujer cuando manare el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre es decir cuando el flujo de sangre se produjera fuera del tiempo natural correspondiente a sus ciclos menstruales todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre es decir todo el tiempo en que tuviera flujo de sangre más allá de los días propios de su periodo menstrual sería igualmente inmunda de la misma forma que lo era durante sus días menstruales y recordemos que la mujer de este milagro llevaba así 12 años si a nosotros que estuvimos un año sin podernos besar ni abrazar teóricamente por culpa de la pandemia se nos hizo interminable e insoportable imaginad lo que sería una situación así prolongada durante 12 años en todo milagro y por supuesto en el de la sanación de esta mujer hay tres claves que debemos conocer y saber interpretar adecuadamente primera clave la humildad recordemos en primer lugar la parábola aquella de aquel joven rico que quiso seguir a Jesús pero que cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus riquezas y las repartiera a los pobres y después le siguiera se entristeció y se marchó fue entonces cuando Jesús dijo aquello de es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos claro ser rico no significa solamente ser rico en bienes materiales sino en títulos en posición social y económica en orgullo en vanidad en engreimiento autoconsideración etcétera etcétera y ser ricos nos vuelve vanidosos y orgullosos lo cual nos impide ser humildes en el sermón de la montaña nos dice Jesús bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos en esta bienaventuranza ser pobre de espíritu es ser humilde es decir ser pobre de ego y así nos lo dice el venerable maestro Samael la humildad es la puerta para poder alcanzar la sabiduría y una vez alcanzada se tiene que ser todavía más humilde mientras seamos ricos será imposible entrar en el reino de los cielos que son estados de conciencia superiores y somos ricos en teorías conceptos orgullos vanidades autoimportancia autosuficiencia etc por lo tanto lo primero que se requiere para lograr una verdadera transformación es reconocer y darse cuenta directamente del estado lamentable en que nos encontramos como en tantas ocasiones nos dice el propio maestro es necesario reconocer y darnos cuenta de nuestra navidad y miseria interior San Agustín decía que la humildad es el fundamento de todas las demás virtudes y ha de ser por tanto la humildad la base los cimientos para nuestro propio trabajo interior en todos los milagros que Jesús hizo durante su estancia en tierra santa llama la atención que la primera virtud que resalta en todas las personas que fueron objeto de curaciones o de sanaciones milagrosas era una gran humildad una humildad que en todos los casos sin excepción los llevaba a postrarse a los pies de Jesús para invocar su intervención milagrosa en los tres milagros que Jesús hizo en la ciudad de Cádara las tres personas que fueron objeto de curación reconocieron a través de su humildad su impotencia y nadidad llama aún más la atención el tercer milagro la resurrección de la hija de Jairo el mayor de la sinagoga recordemos que Jairo era una de las personas más importantes ricas e influyentes de la ciudad quien a los pies de Jesús humildemente y reconociendo su impotencia y nadidad le pide y le suplica por su hija que se está muriendo de hecho cuando Jesús llega a su casa la niña ya ha fallecido pero Jesús tranquiliza a todos los que allí se encontraban diciéndoles que sólo está durmiendo y haciéndole una imposición de manos consigue hacer que la niña vuelva a la vida segunda clave la desesperación esta mujer llevaba doce años padeciendo de flujo de sangre y buscaba desesperadamente curarse esa era su única y máxima prioridad el evangelista nos cuenta que había sido una mujer muy rica pero que había gastado toda su fortuna intentando curarse de su enfermedad había sido tratada por innumerables médicos curanderos medios hechiceros sin resultado alguno y es por ello por lo que había perdido ya toda esperanza de curarse su desesperación perdón llegó hasta el punto de saltarse la prohibición por inmunda a la que había estado sometida durante doce años nada importaba ya su único objetivo fue arrastrarse entre la muchedumbre hasta conseguir tocar el manto de Jesús y qué decir de la desesperación del poseído o del propio Jairo el mayor de la sinagoga del ciego del sordo del paralítico del leproso de la desesperación de Marta y María hermanas de Lázaro el resucitado y de tantos y tantos otros a los que Jesús curó o sanó como dijimos la desesperación de una forma u otra está presente en todas las curaciones o sanaciones milagrosas de Jesús tercera clave la fe hemos visto al Señor si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado no creeré paz a vosotros pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate a tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo sino creyente mi Señor y mi Dios Tomás Tomás porque me has visto has creído bienaventurados los que no vieron pero creyeron al respecto de la fe en Hebreos 11.1 se nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero el maestro Samael va más allá cuando nos dice la fe es el conocimiento puro la sabiduría experimental directa y añade realmente para conseguir la fe ante todo hay que fabricarla la fe no es algo que se pueda lograr en forma empírica repito hay que fabricarla y como se fabrica a base de estudio y de experiencia es obvio que mediante el estudio y la experiencia directa a través de la técnica de la meditación llegaremos a comprender y de esa comprensión deviene espontáneamente eso que se llama fe la comprensión tiene su basamento en el tercer logos y de esta deviene la fe luego si la comprensión tiene su basamento en el tercer logos y de esta deviene la fe obviamente la raíz misma de la fe está en el tercer logos es decir en el espíritu santo y finalmente nos dice algo que bien sabemos la fe se adquiere desintegrando el ego y el ego se desintegra a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios pero ¿qué relación existe entre la fe y lo milagroso? podemos afirmar que la fe es consustancial a lo milagroso es decir sin fe no puede haber milagro así por ejemplo en el milagro de la mujer del flujo de sangre ella sabía recordad que antes dijimos que volveríamos a ese sabía ella sabía que con sólo tocar el manto de Jesús se curaría como así fue ese saber esa certeza esa fe sólo pudo provenir tal como nos indica el venerable maestro Samael de la fe consciente es decir de una vivencia interna real personal e íntima vivida por la mujer con anterioridad al milagro de su sanación y proveniente de la comunicación entre la conciencia humana y la conciencia superlativa de su propio ser interior profundo así en cuanto la mujer tocó el manto de Jesús ese acto de fe que repito ya había contencido previamente en el interior de la mujer se actualizó haciendo posible el milagro exterior hagamos constar de paso que el milagro no está en el hecho de tocar el manto de Jesús ya que muchas otras personas tocaban sus ropas en el mismo momento en que se produjo el milagro ni siquiera en la propia voluntad del salvador que sólo se dio cuenta de que de él salió poder sanador cuando éste ya había salido sino en la fe de la mujer y es por ese motivo que Jesús le responde mujer tu fe te ha sanado ve en paz y queda sana de tu aflición esto era lo mismo que haberle dicho mujer tu ser tu espíritu interior te ha sanado ve en paz y queda libre de tu aflición llegados a este punto y antes de continuar con el siguiente apartado es necesario que prestemos atención a esta declaración de Paracelso sobre quién sí o quién no puede o no puede ser médico aquel que puede curar enfermedades es médico ni los emperadores ni los papas ni las escuelas superiores pueden crear médicos no pueden hacerle médico verdadero si no ha sido ya ordenado por Dios el que no ha nacido para médico nunca lo será y ese es sin duda el caso que ahora nos ocupa puesto que Bruno Grunin nunca estudió medicina y nunca tuvo conocimientos médicos de ningún tipo sin embargo entre 1949 y 1959 curó y sanó a miles de personas enfermas el doctor milagroso como así se le llegó a conocer en esa época en Alemania fue capaz de curar y sanar todo tipo de enfermedades incurables incluido el cáncer Bruno Grunin se da a conocer en la primavera de 1949 cuando las curaciones milagrosas en Herford Westfalia dieron de que hablar pronto se mueve la prensa sensacionalista manteniendo en vilo a todo el país durante meses la prensa denominó a Bruno Grunin el doctor milagroso los periódicos y revistas de toda Alemania envían a sus reporteros era reportero en aquella época en el periódico Abenzeitung en Múnich tenía 20 años y desde luego era muy ambicioso llegaron noticias de Herford acerca de un tal doctor milagroso Grunin y entonces me mandaron allí era un lugar que no conocía de nada había una gran multitud delante de la calle en su casa era de noche y llovía esto es lo que recuerdo debido a que se había expandido el rumor de que él podía curar a la gente en masa toda la plaza Wilhelmsplatz estaba llena de personas cojas enfermas decrépitas con bastones sobre camillas en sillas de ruedas durante toda la noche estuve allí dos días en total durante ese tiempo pude experimentar algunas curaciones instantáneas y así las describí desde la granja llega la noticia de que una persona paralítica se ha levantado de pronto me apresuro a ir allí Adalbert Schneider de Derschlag con parálisis total de las piernas se había erguido con la ayuda de su mujer llegando a caminar unos 200 metros esta noche y el sábado siguiente anoto entre otras cosas las siguientes curaciones César Zielinski de Lothenhof con la pierna izquierda y el brazo derecho paralizados por un problema de circulación sanguínea se curó por completo en solo 3 minutos Regina Schmidt de Ports 14 años paralítica desde hace 11 años de repente pudo volver a mover su pie rígido Gottfried Kaltz experimenta como Bruno Gröning visita en Bielefeld a una mujer que lleva 25 años paralítica entonces le dijo señora Weber yo le digo levántese por favor usted puede andar venga hacia mí y mira la señora Weber se levantó y caminó hasta Bruno Gröning una mujer que no había dado ni un paso en 25 años se levantó y fue hasta él suena a cuento de hadas pero es un hecho volver sano de la guerra a casa no fue una experiencia tan alegre como este momento no habíamos pensado que tal cosa pudiera ser posible en verano de 1949 se logran curaciones multitudinarias espectaculares en una cuadra en Baviera decenas de miles de personas llegan diariamente a Traberhof en Rosenheim para ver a Gröning incluso desde el extranjero llegan los enfermos se producen escenas bíblicas allá donde va Bruno Gröning aparece rodeado por un ejército de enfermos así reza un artículo del Münchner Abendzeitung del 2 de septiembre de 1949 ayer tarde y por la noche en tres lugares de Múnich hubo enormes aglomeraciones de personas que esperaban al doctor milagroso Bruno Gröning para recibir la curación la policía intentó mantener el orden mandando coches patrulla y la brigada antidisturbios delante de los almacenes Getlage se concentraron 4.000 personas hasta medianoche a pesar de la fuerte lluvia y en Nymphenburg delante de la casa de un médico se reunieron unas 1.500 personas y otras 1.500 más en la plaza Alpenplatz el periodista Rudolf Spitz informa de lo mismo a las 7 de la tarde había miles de personas en la calle Sonastrasse a las 10 y media aún estaban allí durante 5 años de guerra había vivido muchas experiencias pero nunca estuve tan conmovido como en estas 4 horas cuando estuve sentado ante Bruno Gröning viendo este desfile de sufrimiento y miseria los epilépticos ciegos y paralíticos con muletas se empujaban para llegar a él las madres acercaron sus críos a Gröning la gente se desmayaba gritaba pedía auxilio peticiones deseos suspiros bien algunos apuntes sobre Bruno Gröning para las personas que no lo conozcáis Gröning nunca llegó a tocar a ningún enfermo para auscultarlo o hacerle imposición alguna de manos él era clarividente y podía ver en cada persona su pasado el presente y su futuro incluso podía curar y sanar a distancia él curaba y sanaba a través de la palabra y del pensamiento también recibía miles de cartas a las que contestaba diciéndoles a cada uno a cada enfermo el día y la hora en que se curarían así como los síntomas que previamente tendrían todo ello lo hacía siempre en el nombre de Dios y de manera altruista nunca cobró a nadie por sus curaciones siempre dijo que no podía cobrar pues de hacerlo perdería los poderes que Dios le había dado y así lo confirman numerosos testimonios a los que el propio Gröning curó y sanó muchos de esos testimonios se recogen en tres películas a quien le interese que se hicieron sobre Gröning y sus curaciones milagrosas después de su familiaricimiento en París en el año 59 esas películas se pueden visionar por internet Gröning nunca alardeaba de sus poderes y siempre dijo que él era un simple instrumento intermediario de la divinidad que era la que realmente curaba y sanaba a través de la onda sanadora que él denominaba Heistron la corriente divina en este sentido él siempre ponía el ejemplo alegórico de que Dios es como una central eléctrica y que él actuaba como un simple transformador de esa corriente para hacerla llegar a cada enfermo según sus propias necesidades ¿y cómo acabó todo? pues como tenía que acabar mal Gröning fue denunciado por la medicina oficial y naturópata de su tiempo por intromisión profesional fue perseguido engañado calumniado ultrajado vituperado y sometido a dos juicios con el resultado de dos cuantiosas multas a las que nunca pudo hacer frente y lo que fue aún peor todavía la prohibición de curar y sanar su crimen curar y sanar a miles de enfermos Bruno Gröning insistió a lo largo de toda su vida en que el ser humano para curarse y sanarse debía primero renunciar a sus maldades y en este sentido dijo si es que el ser humano desea recuperar su salud tiene que estar dispuesto a renunciar a sus maldades es necesario un cambio interior el ser humano tiene que cambiar fundamentalmente su modo de pensar y ¿qué se nos está recordando una vez más en la frase resaltada y subrayada? ¿cuántas veces es el venerable maestro Samael no habrá insistido en ello? no sé qué pasa con el sonido ¿son qué? ¿lo puedo poner? ¿puedo poner mi ordenador? no bueno ya conocéis eso ya conocéis de sobra ¿verdad? el maestro Samael nos habla en muchas ocasiones a lo largo de su obra y en numerosos audios que lo primero que tiene que hacer la persona al entrar en estos estudios es trabajar con el intelecto cambiar su forma de pensar llevamos adquiridos unos hábitos desde que nacimos antes se hablaba de la falsa personalidad y tenemos que ir cambiando pues ese lastre que tenemos y ir cambiando la manera de pensar gnóstica con los fundamentos y las enseñanzas que el maestro nos trae ponerlas en la práctica y eso se debe comenzar siempre por el centro intelectual él dice que son el centro intelectual y el emocional por donde se debe empezar el trabajo interior de una persona y en muchas ocasiones este era un audio donde se ponía de manifiesto pues él hacía hincapié al igual que Bruning pues señalaba en ese texto de la diapositiva anterior así pues si es que el ser humano desea recuperar la salud lo primero que necesita es cambiar su forma de pensar y de sentir la venerable maestra Litelantes de la cual Rosa nos ha hecho una brillante exposición ¿verdad? también insistió en ello recurrentemente debemos rectificar y corregirnos debemos tener contento al padre decía y recordemos que según el maestro Samael para tener contento al padre debemos seguir siempre la regla del recto pensar recto sentir y recto actuar sólo así estaremos en disposición de cumplir con el principio hipocrático según el cual las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades entonces por otra parte me especialicé en neurociencia y en física cuántica y a través de sistemas de neurociencia y de física cuántica establecí protocolos que están dentro del asuma su poder de autosanación que es el tema central de cómo sanar esos estados emocionales en conflicto entonces la persona descubre esos siete estados dominantes en su personalidad que son únicos pueden ser hermanos pero tienen siete estados emocionales distintos en conflicto una vez descubiertos entonces la aventura era maravillosa es cómo ayudar a sanarlos entonces fue cuando me metí con física cuántica con neurociencia al día y observar cómo hay un estado de conciencia calificado bajo el cual la persona está en un estado de ensoñación lúcido medio dormido medio despierto los instrumentos electrónicos me están diciendo está en unas ondas teta muy únicas para cada persona yo las llamo ondas phi y cuando la persona entra en ese estado de conciencia eureka tiene máxima capacidad para aprender máxima capacidad para recordar máxima capacidad para intuir máxima capacidad para crear es un estado lúcido de alta inteligencia único para cada persona y en ese estado de conciencia puede autosanarse ese es el punto bien os decía que una idea esta sobre la existencia de un estado de conciencia entre la vigilia y el sueño que aunque se intente ofrecer actualmente como un gran descubrimiento de la neurociencia contemporánea no es en absoluto ninguna novedad puesto que como os decía antes ya Jamblico un filósofo y teurgo egipcio del siglo III ya habló de la existencia de ese estado el estado entre la vigilia y el sueño nos dice Jamblico es un estado divino que permite la recepción de los mensajes de los dioses y que nos dice el venerable maestro Samael sobre este asunto pues la mayoría de nosotros bien lo sabemos la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño sueño y concentración mezclados producen iluminación muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe se debe combinar con el sueño del cuerpo más quienes así piensan se equivocan la meditación sin sueño arruina el cerebro se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación pero un sueño controlado un sueño voluntario no un sueño sin control no un sueño absurdo meditación y sueño combinados inteligentemente debemos montar sobre el sueño y no que el sueño monte sobre nosotros si aprendemos a montar sobre el sueño habremos triunfado si el sueño monta sobre nosotros habremos fracasado pero usar el sueño la meditación repito combinada con el sueño la técnica llevará a nuestros estudiantes al samadhi a la experiencia del vacío iluminado la necesidad de combinar siempre la meditación con el sueño pero con el riesgo que hay de dormirse intentar como dice el maestro que se duerme mal cuerpo pero no nuestra conciencia ¿vale? los gnósticos debemos convencernos cada vez más de que la autosanación es posible a través de la técnica de la meditación pero para ello debemos tener en cuenta que sanar de adentro hacia afuera es la clave la clave de la sanación espiritual donde está acá vamos tranquilos reside en restablecer la comunicación entre el cuerpo el alma y el espíritu la auténtica relación sanadora sólo es posible restableciendo la comunicación interna entre la conciencia superlativa del ser y su propia esencia encarnada en un cuerpo físico y es en el restablecimiento de esa relación de comunicación interna que otrora se perdiera donde se puede producir el milagro de la curación y de la sanación por la vía espiritual nuestra esencia que como vimos forma parte de un alma enferma se pone en contacto a través de la técnica de la meditación con la conciencia superlativa del ser para que de acuerdo con su voluntad y la gran ley divina podamos ser curados y sanados de hecho es en esta relación comunicativa interna e íntima del alma con su creador que se experimenta el religare es decir la experiencia de la auténtica religión muchas gracias aplausos gracias gracias gracias